Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Moon Black 2 para Nintendo DS Y bueno, como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like y le diese para aquí abajo al botón de suscribirse Ya que en el día de hoy vamos a continuar y vamos a seguir avanzando y nada, pues vamos a ver que nos encontramos en esta zona Así que vamos a ir pillando los objetos, está el tío de la armónica y bueno, tenemos un caramelo raro que bueno, realmente no son muy necesarios Básicamente porque ya tenemos suficientes, pero bueno, pues en menos en nada, vamos a ver si hay aquí un entre... un entre... dicho de esos Pero de momento no lo veo, así que vamos a continuar por esta zona Así que vamos a seguir por aquí avanzando Y a ver que tal Vale, aquí hay más objetos, el objetivo va a ser pues pillar por el máximo objeto posible, así que tenemos protección Ya sabéis que aquí las MT son de forma infinita, así que de lujo Y nada, pues vámonos y continuamos haciendo sur por las siguientes zonas Con el objetivo, pues que he dicho, de ir pues pillando los máximos objetos posibles Como veis hay algunos que no son muy importantes, ya que básicamente o son partes azules o cosas que realmente pues no merecen mucho la pena Así que nada Vale, estoy cantando por la vida con mi espíritu ¿Tú no escuchas la voz de mi espíritu? Aquí está, aquí está la voz del espíritu ¿Cómo se nota que está hecho por japoneses? Estamos escuchando el espíritu y todo Ya se nos ha salido la canción, que estábamos cantándola Vamos a ver, por aquí no hay zonas para entrar Pero bueno, vamos a seguir investigando toda la zona Vale, seguramente está la papelera Sí, ahí lo tenemos, un PPAP, así que perfecto Y aquí que tenemos Vale, bebida Vamos allá, hablamos con ella Estoy que es un poco callado, pues para que veamos un poquito La música, que la música está bastante bien Como veis, son como cantos angelicales o cantos típicos de Japón Y no sé, pues es bastante curioso la verdad Así que nada, pues disfrutadlo Porque te van a sonar y dicen que es de las mejores La de Pokémon Blanco y Negro 2 Así que hay que disfrutarla Vale, vamos el piano también todos Vamos chiblando con la gente Ya sabéis que es muy importante Pues para pillar, sobre todo, pues diferentes objetos Aquí mucha gente nos tiene que dar algo sí o sí Vale, combate Pokémon Parece como una especie de reto Cuidado que los retos aleatorios no me gustan nada Turtonator Vale, Turtonator Cuidado que nos funde Cuidado con Turtonator Que nos puede fundir Vamos con Crenilla Y se me ha caído un cacho de muela Me voy a enfadar No sé si no me había dado cuenta O me he dado cuenta hoy Yo creo que sí Que se me había caído de antes Pero no me he dado cuenta hasta ahora Como que me picaba Y como que Que raspaba más Y me miro Y ahora me falta un cacho de muela Así que F Vale, vamos a continuar Lástima que no tenga Ah, vale, no Es un Chirrin A ver Extrasensorial Cuanto le quita Vamos a ver El Paranormal Vale, la mitad más o menos Uf, tiene una valla Me he usado Insomnia, vale Menos mal Vamos a tirar por el ataque Por el Stash a favor Más ataque especial Vos lo ha dejado a punto de caramelo Es que me pensaba que le iba a quedar un poco mal Cuidado que va a atacar con Rayo Solar Vamos con Paranormal nosotros Y ahora sí que sí Lo debilitamos Así que Perfecto Un Chansy Chansy tiene mucho PS Como tiene mucho PS Tenemos que atacarle fuertemente A lo mejor debería haberle atacado con Casturne Que quita bastante con el ataque de tipo planta Pero bueno Vamos con Tierra Viva A ver que tal Obviamente no vamos a poder utilizar Bola Sombra Porque no afecta Madre mía Pantalla Luz Se aumenta el ataque La defensa especial Y somos todo especial Voy a sacar a Casturne Porque si no No me lo cargo Si no No me lo cargo Ahora meterá bomba huevo Y cosas de ese estilo Y eso puede llegar a ser un problema Vale Que me ha lanzado Una especie de valla Pero bueno Nosotros no recuperamos Recuperamos con esa valla Vamos con Nettlearm Que es lo que quiero Que esto seguramente es lo que más le va a quitar Ahí lo tenemos Es que lo sabías Una máquina de Casturne Es una máquina Y quien no lo diga Y a ver quien dice lo contrario Vale Alguna gente me dice Que va un poco lagueado No es que vaya lagueado Básicamente pues que Al acelerar va de esta manera No es que se laguee por mi culpa Es decir que es por culpa de Del emulador Porque lo tengo acelerado un poquito Tampoco mucho Porque tampoco quiero exagerar La aceleración Entonces solo un poco lo tengo Pues es Como acelerado Vamos a entrar aquí En la casa esta Como veis se está haciendo Medio de noche Porque estoy grabando Pues cuando casi es ya Medio de noche Ya que siempre se me pilla Se me pega el arroz El arroz Es un quack De Pokémon Es bastante curioso A ver si puedo ir trayendo Ya los tops Pero es que me da mucha pereza Ponerme a redactar Y ahora que estoy de exámenes Ya sabéis que Estamos un poquito más Low de contenido Pero bueno Esto será tan solo hasta El jueves Ya a partir del viernes O sábado Bueno el sábado Me tengo que ir a trabajar Pero bueno No preocuparos Que esta navidad Va a ser muy Pero que muy top Vamos a hablar con la gente Vale Aquí tenemos un evento Espera Espera Hoy es tu día de suerte Eres mi oponente Número 1000 Venga Vamos a hacer una batalla Miedo me da Miedo me da Esta batalla Con el oponente Número 1000 Este abuelito Un lucario Poca broma No tengo nada para Bueno si tengo para lucario Como es de tipo acero Si tenemos Vamos a cambiar Vamos a sacar a incenora Pero es que un lucario Da mucho miedo La verdad Da mucho miedo Calmine Cuidado que se está boteando Necesitamos la velocidad La velocidad Lo importante Uff Calma y no otra vez Menudo golpetazo Voy a meter Menudo golpetazo Cargatelo No me lo puedo creer Necesitamos la velocidad No No Bien Sigue boteando Botea de todo lo que quieras Y ahora si que si Has caído debilitado Menos mal Menos mal Vale Demisee no tengo ni idea De cual es Demisee No se Creo que es de tipo fantasma Pero no estoy seguro Y tipo acero también Creo que ha acertado No tipo acero Segurísimo que era Creo que el tipo fantasma También vale Si eso si Este todo lleva tipo acero Así que nada Más o menos Sencillito Entre comillas Sencillito Ya que llevamos A un buen incenora Como veis nos faltan Los pokemon tipo lucha Es nuestro mayor problema Ya que no llevamos nada Para lucha Pero bueno Más o menos Podemos ir defendiéndonos A ver si nos El tío se pira Y no nos da nada Digo pues nos dará algo Por ser Uno Los mejores Ahí ganándole Pero que va Que tío más roñoso No nos ha dado nada A ver este montañero O mochilista Como son mochilistas ¿No? O dominguero Vamos a hablar Con esta chica Vale Entonces dice que Lleva dos años Viviendo aquí La verdad es que Esto es como si fuese La aldea Que perdeciese El pueblo Que vamos a ir Más adelante Es decir Esta es la zona Entre comillas Tranquila Pero no será muy tranquila Porque pasará Mucha gente Vale aquí nos Descansan Perfecto Esto está muy Pero que muy bien Creo que esta es la banda sonora Este juego Tiene una banda sonora De lo mejorcito Pero de lo mejorcito Que he visto En los juegos de Pokémon Si no es la mejor No sé Decirme en los comentarios Para vosotros Porque la banda sonora Que tenemos en este juego Es una auténtica pasada Siempre hay canciones Muy épicas Es cierto que en Sinnoh Hay también algunas Muy épicas Pero yo creo que Esta vamos De lo mejor De lo mejorcito Que nos podemos encontrar Vale pues Llegamos a la ruta Número 11 Por ahí abajo Creo que hemos estado antes ¿No? Es la zona de abajo La zona que hemos estado Pues Básicamente Con nuestro queridísimo Y siempre amigo Pues Greninju Utilizando Sur Le vamos con Iron Hit Vale Se sigue aquí Todos empiezan a botearse Una cosa u otra No es muy eficaz Pero No lo vamos a cargar Volteo cambio Vale A ver si no me paraliza Crítico Que mala suerte Tenemos en esta vida Es que un montón Nos intimida encima Toma ya Vale Le quitamos la mitad de vida Vale Me gusta Me gusta Con la mitad de vida Me sobra Así que perfecto A ver si Papia otra vez pida Ahí está Se va recuperando Con el casca del concha Y va a sacar Otra vez Enmolga Es que Enmolga Vamos con No se No va a afectar Enmolga Es volador También Enmolga Es volador Entonces no afecta Vamos con Bola sombra Yo creo que Se lo carga Yo creo que se lo carga Porque no afectaría Un ataque El tierra Yo no afectaría Vale Noctowl Noctowl Vale Vamos a cambiar Y vamos a sacar A Casturne Y vamos a utilizar Golpe bajo Fein Attack Entonces no se que utilizar Aquí la verdad Aquí Luray También nos habrá venido bien Vamos a ver Fein Attack Mejor Porque no me fío Si va a atacar O botearía Vale Si Ha utilizado eso Pero bueno Tenemos el casco dentado Así que cuidado Con utilizar El ataque físico Es a mi Casturne Vale Pues ahora si Por aquí habrá algún objeto No podemos avanzar Por ahí Vamos a traer a la caravana A ver que nos dice esta chica Yahoo Eh Y nos da un objeto Nos da como una especie de carta ¿No? Vale Para coleccionar cartas Esto realmente No nos interesa demasiado Si por aquí no podemos acceder Hijo de mi vida No se donde esta el objeto Vamos a intentar Encontrar el objeto Donde esta el objeto Si por aquí no podemos Acceder a ningún lado No se donde me dice que esta Por aquí En teoría Deberíamos poder entrar ¿No? Bueno Vamos a tirar el combate Con este chico Y lo veo que Lo veo con muchas ganas De luchar Vamos al cascado Y vamos a subir al norte A ver si es que esta arriba Así que vamos allá Vale Una cebra Vamos a utilizar Iron Hit Espero que seamos más rápidos Con nuestra cebra Muy rápida Descarga No me hay que quitar mucho Vamos allá Con ese Iron Hit Vale Ahí lo tenemos Nos curamos Uff Nos hemos curado demasiado poco Para mi gusto No se lo va a cargar Pero me voy a quedar A punto de caramelo No te paraliza Bien No se paraliza Y ahora si que si Lo debilitamos Así que De lujo Curamos un pelín Pero ya tenemos que cambiarlo Trenia sigue expiriendo de nivel Y va a sacar a un Manganium Vale Pues sacamos Encenora En esta ocasión Es que el tipo acero No sirve demasiado La verdad Vale De tipo hielo Me sirve Verdad Que esté de tipo hielo Aquí ya sabéis Que los esenciales Están todos cambiados Cada uno Tiene un tipo diferente Y especial Así que nada Pues igualmente Este nos sirve Sea tipo planta o hielo Nos sirve igualmente El incenora Más guay Más guay Más guay Vamos a seguir con él Vamos allá Y continuamos Este es más peligroso Pero bueno También lo debilitamos Fácil Rápido Y sencillo Así que nada Pues GG Y continuamos Chavales Nos va a dar una valla Si ahí lo tenemos Vamos a utilizar Ahora cascada Para ver que nos encontramos Y como he dicho Nos ha hablado De la cascada Entonces vamos a subir Porque seguramente Hay algo muy Pero que muy interesante Vamos a poner Nuestra casturne Que lo necesitamos También un poquito Y nada Pues Vamos a poner esto Y vamos a utilizar Sur y cascada Que tegrinilla Es polivalente Eso le falta Quitarle el smartdown Y prenderle Pulso umbrío O algo de ese estilo Lo único que le falta Vale aquí tiene que haber Un legendario Un objeto O algo Fijísimo No te hayas bugueado Uff Me he cagado Me he cagado Un brusis Digo se buguea fijo Vamos a ver Las emetes Antes de De ver que sorpresa Nos encontramos ahí Vamos a ver Las emetes Que tenemos A ver si tenemos Alguna tipo siniestro Mira que tenemos Una tipo siniestro Pero bueno 40 tan solo Así que nada Eh Cavar Tampoco me interesa Snar Vamos a ver Este payda Que es Buena baza No puedo aprender Buena baza Vaya por dios A ver este Que ataque es Si el lo suyo Es pulso umbrío Tampoco Puedo aprenderlo A ver Que otro ataque Si sería muy interesante Uno tipo hielo Podría ser interesante A ver si Rayo de hielo No lo tenemos todavía Tampoco puedo aprender Rayo de hielo En serio Esto está mal hecho ¿No? Porque yo creo Que rayo de hielo Al menos Si podría Podría aprender Verlo Flash Cannon Sería interesante Para que lo aprendiésemos Nosotros Al otro Pokémon No lo sé Bola Sombra No nos interesa Rayo Carga Tampoco Eh Lanzayamas Eh Treggerón Psíquico Uf Psíquico Flipa Flipa colega Este ataque es muy potente Pero tampoco Puedo aprenderle Palosan Si que puede O lo mejor a Palosan Más adelante Si que podríamos Enseñárselo Rayo Carga Rayo Carga Vamos a ver A ver Loot Ray Que le podemos quitar Con Rayo Carga Descarga Creo que tiene daño Recoil o no Si pero a veces Provoca daño Un pequeño año El usuario Vale Podemos quitarle Colmillo Trueno Creo que si Vamos a quitarle Colmillo Trueno Y así se lo enseñamos Ya que Take el Pues No me gusta mucho Pero nos puede llegar A servir para algo Así que nada Pues De momento Así se va a quedar La situación Y vamos a No No bajes Sube Hijo de mi vida Sube Anda Sube Que me tienes Contento No me deja Pasar por aquí Aquí si me deja Pasar Vale Aquí tenemos Un legendario Tenemos un legendario Pero lo vamos a Capturar Pero yo quiero Pasar al otro lado Pero es que No me deja No me deja Pasar al otro lado Vamos allá Vamos a intentar Otra vez De nuevo Ahora 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 me ha dejado Que coger Carrerilla Y pillamos El objeto Vaya Tanto para eso Vale Vamos a pillar El siguiente es un ultraente Creo que era el de tipo Eléctrico Entonces Como he dicho Vamos a ir a por él Vamos a por el siguiente Ultraente A ver Supongo que estará aquí El objeto Vamos a Vamos a salir De la batalla Vamos a capturarlo Hay un Gladescore Y Vamos a No me deja Salir Cuidado No puedo escapar Siempre hay Pokémon Pesados Oye Va y se lo ha cargado El tío Ahora Ahora si me deja Voy Vale Aquí tenemos Danza Espada Vale Pues Perfecto Vale Pues aquí tenemos Vamos al siguiente Legendario Más objetos Puedo que el siguiente Estar abajo Y nada Pues vamos a Capturarlo Así que Ahí está Kikwa Creo que es ese De tipo eléctrico Que son como todo Cables Si no recuerdo mal Si ahí está El Sur 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 Vale Pues vamos a Por él Así que Ya sabéis Que esto va a ser Facilito Ya que Vamos a lanzarle Directamente La Master Ball Así que Vamos allá Y vamos a Por ello Ahí lo Tenemos Y Uno Dos Tres Y Capturado Me gustaría que Fallase alguna vez La Master Ball De verdad Es que me encantaría Que fallase alguna vez Obviamente en un juego Oficial no Pero aquí Me encantaría Vale De tipo eléctrico Como he dicho Así que Perfecto Ahí lo tenemos Y nada Pues lo transferimos A la caja Número 1 Así que Bueno chavales Pues como veis Ha sido un capítulo Bastante Top E interesante Como veis Hemos capturado A los Pokémon De una forma Bastante sencilla Obviamente utilizando La Master Ball Pero bueno Ya sabéis que En ubicaciones Y zonas así Un poquito Más raras Y complejas Como podéis comprobar Siempre hay pues Algún Pokémon El legendario Oculto Ya que Este juego Se incluye Un montonazo Así que Por eso Siempre investigar Todo este tipo De zonas Ya sea ahora O luego Si queréis En el Pokémon Yo recomiendo Hacerlo sobre la marcha Porque después Se os va a olvidar Muchas ubicaciones Y zonas Así que bueno Pues ahora Así que sí Como siempre Podéis apoyar Con ese pedazo De like Dale por aquí Bajo el botón De suscribirse Y un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!